Han pasado más de 40 días desde que el obispo Rolando Álvarez fue sitiado por la policía del régimen Ortega Murillo en la diócesis de Matagalpa y se cumple ya un mes de su detención ilegal bajo casa por cárcel. Su secuestro, junto con el encarcelamiento de otros sacerdotes y el asedio a templos religiosos, han causado preocupación y rechazo por parte de la comunidad internacional. Esta semana, en el Parlamento Europeo se aprobó con 540 votos a favor una resolución que condena estas detenciones de miembros de la Iglesia Católica en el país y demanda la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua. Mi colega Elmer Rivas habló con el eurodiputado español Javier Nart sobre lo que implica esta resolución que aboga por que se inicie una investigación formal sobre Nicaragua y Daniel Ortega a través de la Corte Penal Internacional por Crímenes contra la Humanidad. Veamos lo que dijo. Eurodiputado, gracias por conversar con nuestra audiencia. Este jueves, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que condena la represión de Daniel Ortega en Nicaragua, demanda la liberación del obispo Monseñor Rolando Álvarez, también de los sacerdotes reos de conciencia y de todos los presos políticos. ¿Cuál es la evaluación de la Comunidad Europea sobre esta escalada represiva de Ortega contra la Iglesia Católica? Estamos hablando de una dictadura con un componente psicológico profundamente patológico. O sea, cuando doña Rosario se le llena la boca hablando del amor, de lo que es el espíritu cristiano, etcétera, etcétera. Y lo que hace es actuar con una brutalidad represiva digna de los peores tiempos de Somoza. Y cuando Daniel Ortega casi se presenta como una reencarnación de César Augusto Sandino y de Jesucristo, estamos ante un personaje que ya ha perdido el horizonte incluso de lo que es una dictadura represiva. Y estamos ante una dictadura patológica que terminará y eso es lo que es terrible porque significa un sufrimiento enorme para el pueblo nicaragüense. Para ser objeto de una película o de una nueva novela que ya lo del realismo mágico de los escritores colombianos del premio Nobel se ha quedado corto. La realidad, si un día pasa a lo que es la ficción de la novela o del cine, habrá que rebajarlo porque es difícilmente creíble el nivel de, yo diría, de brutalidad enfermiza de la pareja Rosario Murillo y Daniel Ortega. Y pongo primero a Rosario Murillo porque es evidente que el presidente de Nicaragua no es el mascarón de proa, Daniel Ortega, sino la realidad, Rosario Murillo. Esta resolución solicita la ampliación de sanciones individuales incluyendo a Ortega y sus operadores del régimen en el Poder Judicial e instituciones del Estado. ¿Qué efecto esperan que produzcan este tipo de sanciones en una dictadura totalitaria como la nicaragüense y de la que usted ha descrito? Bueno, la Unión Europea hace hasta donde puede hacer y en este sentido pedimos no solamente eso. Pedimos que se abra una línea de investigación en la Corte Penal Internacional, lo cual significará que don Daniel, doña Rosario y todos los indecentes represores tendrán una persecución internacional. Estos personajes no podrán ir a ninguna parte cuando la Corte Penal Internacional abra causa. Y en este sentido también es lo que tenemos muy claro. Es que la dictadura no es un problema de doña Rosario y don Daniel. Es una cuestión donde esos exquisitos personajes bien educados, cultos y razonables como son los partícipes en la represión, que son los fiscales, que son los jueces, los magistrados, que desde la altura de la toga y del juicio, pues son la pata represora del monstruo. Y mira, yo como español, y español de 75 años, yo sé que la dictadura franquista no era franco. Era una judicatura que no era independiente y que actuaba al mandato del represor. Así que sus señorías ilustrísimas, los jueces, estos jueces que más que toga lo que tienen encima es inmundicia y los fiscales que acusan, porque sin acusación no hay condena y sin un juez que haya perdido su propia dignidad, como son los jueces nicaragüenses y los fiscales, pues no hay posibilidad de meter en la cárcel. Por lo tanto, la cárcel es la policía que bajo las órdenes del ministro del Interior y de doña Rosario y don Daniel encarcelan y los jueces que condenan. Así que los jueces no son algo distinto. Yo te diría que incluso dentro de la repugnante represión, pues mira, la policía por lo menos actúa la clara. Pero los jueces y los fiscales dicen que aplican la ley. Vaya personajes de mierda. Lo siento, pero es que es lo que es así. Es el mismo asco que me producían los fiscales y jueces de la dictadura franquista. Esta resolución, eurodiputado, además exige activar la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, con lo cual se sacaría a Nicaragua de ese tratado comercial. ¿Qué impacto y alcances tendría esta sanción? En el Parlamento Europeo, la idea que tiene ciertamente es, primero, ser solidarios con el pueblo nicaragüense y, segundo, crear todas las condiciones para crearle complicaciones al régimen represivo. En cuanto al significado concreto de la cláusula democrática, nosotros lo que no queremos es que el pueblo nicaragüense padezca. Pero si hay una ayuda, esa ayuda tiene que ir directamente al pueblo nicaragüense y no que se quede entre las manos de una organización que es la administración represiva, dictatorial, fascista, si se puede decir. En último término hay fascismo que se reclama de izquierdas. Señor Stalin, que en último término es el maestro de estos personajes, se decía comunista, pues seguramente sería comunista radical. Pero es una forma también de ese fascismo que significa que yo soy la verdad, yo soy la patria, que esta es otra muy típica de Franco. La patria española era franco. La patria nicaragüense es Daniel, que ha escupido en la limpia bandera roja y negra del frente sandinista, que es una bandera que merecía algo más que este abyecto personaje. Ero diputado, ¿y hay consenso en la Comisión Europea, en el Consejo Europeo, para presionar a la dictadura de Ortega a través del acuerdo de asociación? ¿Dónde se ubica hoy la crisis nicaragüense en esa agenda? Bueno, la Comisión Europea, o sea, el gobierno de Europa tiene muy claras las cosas. Y la votación en el Parlamento Europeo ha sido de más de 500 votos a favor y veintipocos en contra. Que son esos personajes que se reclaman, yo diría, de la paleoizquierda, de una izquierda paleolítica que consiste en que todo lo que sea antinorteamericano es revolucionario. En fin, estos personajes ridículos, porque son profundamente ridículos en su ideología, están en la Unión Europea no en minoría, están en también patológica minoría. Son veintipocos respecto a más de 500, creo que son 580 y tantos que votamos esta resolución. O sea, la mayoría no es mayoría, es unanimidad absoluta respecto a la situación en Nicaragua. Usted mencionaba al inicio de esta entrevista de que esta resolución además demanda a la Unión Europea y al Consejo de Seguridad de la ONU que inicie una investigación formal sobre Nicaragua y Daniel Ortega en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, Nicaragua no es suscriptora del Estatuto de Roma. ¿Existen otros mecanismos con los que la Unión Europea pueda facilitar un camino hacia la justicia internacional para los nicaragüenses? Vamos a ver, un dictador que se encostra en un país, excepto que mandes una misión militar, no vas a sacarlo. Pero lo que sí creas es, mire usted, yo no podría ir hacia usted, pero usted no podrá salir de Nicaragua. Esto significa irle creando un gueto, una situación donde se encuentren progresivamente en dificultades personales. De lo que se trata ciertamente es de ir creando un gueto, un círculo personal, institucional y económico donde estos personajes que además de la patria lo que tienen es la patria del dinero, ellos mismos y lo que roban, pues que tengan dificultades absolutas para ubicarlo en cualquier lugar para poderlo disfrutar fuera de Nicaragua. Y evidentemente la gente que se roba, como es la corrupción en Nicaragua, lo que tratan es de colocarlo en algún paraíso fiscal para poderlo disfrutar en un futuro. Ahí es donde queremos acudir. Es irle cegando el acceso a la ubicación de su riqueza en el exterior. Eurodiputado, el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación, Clement Yaletzosí-Boulet, dijo en este programa que el cierre del espacio cívico en Nicaragua no tiene precedentes en el mundo. Las herramientas de presión que la Unión Europea ha ejercido hasta ahora, ¿cree que corresponde a la gravedad de la crisis de Nicaragua? Te lo voy a decir con sinceridad, creo que no. Y como creo que no, en cada resolución yo personalmente trato de colocar lo que entiendo que es esencial. En esta última condena, el párrafo referente a fiscales y jueces he sido yo quien la ha impulsado. No por, dijéramos, una iluminación que me haya llegado, sino por mis recuerdos, porque yo ejercí como abogado defensor en causas en el Tribunal de Orden Público, que era el que se encargaba de mandar a la cárcel a aquellas personas que luchaban por la libertad en España. Así que yo, como diría Machado, paso a paso y caminando, abriendo camino, el camino se hace al andar. Esto es una frase del poeta Antonio Machado, y yo creo que es verdad, que hay que ir avanzando progresivamente y ir cerrando los espacios de impunidad en la dictadura nicaragüense. Y desde luego, con todo el corazón, porque mi corazón está en Nicaragua, y está en Nicaragua no por lecturas, sino por vida. Yo me jugué la vida en Nicaragua y me la jugué por un ideal que era abrir camino de libertad, no para que don Daniel se colocara en el poder y se enriqueciera. Yo para eso no me jugué la vida. Y tampoco se la jugó Dora María Tellez, Víctor Hugo Boptinoco, el general Torres, el compañero Torres. Tampoco se la jugaron a otros compañeros con los que yo estuve. Algunos de ellos que terminaron por hambre traicionando los ideales, y la inmensa mayoría que terminaron refundando Mónica Baltodano, Dora María Tellez, Gio Condabelli, en fin, tantos hermanos que les llevan el alma. ¿Qué rol debería de jugar la Unión Europea y la comunidad internacional en la restitución de las libertades democráticas en Nicaragua y la liberación de todos los presos políticos? Pues absolutamente todo lo que se puede hacer. Tenemos una delegación en Managua que está trabajando en favor de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos. Nuestro embajador es un gran, gran embajador. Y otras embajadas, la española entre ellos, hasta que pudieron, pues hicieron realmente un magnífico trabajo. Haremos absolutamente todo. Yo lo que quiero deciros es que Nicaragua tiene un eurodiputado en la Unión Europea, y ese eurodiputado soy yo. Yo soy un eurodiputado de España, pero yo soy también un eurodiputado de Nicaragua, de la Nicaragua por la que yo luché. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. Y para ganar la batalla de la verdad.